¡Eh! Somos campeones otra vez Palo, 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 palito, palo, eh Eh eh, somos campeones otra vez Palo, 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 palito, palo, eh ¡Eh! Somos campeones otra vez ¡Vamos chicosorders! ¡Chucho, coche, cubane! ¡Eso de ser campeones! ¡Lo llevamos en la sangre! ¡Y te dije a ser talos! ¡Chucho, coche, cubane! ¡Eso de ser campeones! ¡Lo llevamos en la sangre! ¡Y te dije a ser talos! ¡Chucho, coche, cubane! 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 ¡Ahora de un solo! ¡Se llama, regala, colo, colo! ¡Eso de ser campeones! ¡Campión! ¡Chucho, campeón! ¡Chucho, campeón! ¡Campión, ayuno solo! ¡Se llama, colo, colo! ¡Eso de ser campeón! ¡Campión, campeón! ¡Chucho, coche, cubane! ¡Chucho, coche, cubane! ¡Se llama, colo, colo! ¡Eso de ser campeón! ¡Campión, campeón! ¡Campión, ayuno solo!